Ya basta Ya basta de culparme Ya basta de reclamos Tú solita lo alejas Ahora vienes a recarme sin saber Que le ama a su manera y no piensa alejarse Tú, la señora la que lleva su apellido La que nunca tiene tiempo y le sobra vanidad No te quejes ni hagas drama Bien sabemos que es capricho Hace mucho lo dejaste de adorar Yo que soy la intrusa La que está en sombras No me importa ya No me importan cosas finas Solo quiero su sonrisa Sentirme entre sus brazos sin pensar Yo que soy la intrusa Sin más rodeos vamos aclarando este asuntito No me importa ni tantito tu papel Para él Soy la cereza La señora la que lleva su apellido La que nunca tiene tiempo y le sobra vanidad No te quejes ni hagas drama No te quejes ni hagas drama No te quejes ni hagas drama No me importa ya No me importa ya No me importa cosas finas Solo quiero su sonrisa Sentirme entre sus brazos sin pensar Sin más rodeos vamos aclarando este asuntito No me importa ni tantito No me importa ni tantito tu papel Para él Soy la cereza Del pastel Del pastel